No espero ser ni más ni menos de lo que se esperan Solo espero recordarlo todo hasta la última cena A esos chavales que no saben lo que están diciendo Les digo que el drama se lleva por fuera y el ego por dentro La vida es bonita cuando no te explican lo que pasa Pero para ser tonto mejor quédate en tu casa Explícales cómo me conociste Ese chaval retraído con la mesa del PC rodeado de Kleenex El tren de las pasiones hace tiempo que lo incendiaron Solo los que se quedaron escucharon estas canciones Aspiro a tener amigos no a que me comprendan Arepa y documentales es mi fiesta Hecho de menos jugan en el parque Y mírame ahora trabajo y no gano para tanto desastre La experiencia no me ha hecho más persona Soy más cabrón que cuando jugaba con la videoconsola Soy el atleta que se pierde por el camino buscando la meta Espero el testigo en bañador y chancletas Nací en Vigo sin móvil y sin tarjeta Y aquí sigo anclado en esta sociedad de mierda Y es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores Es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores No puedes sacar de donde no hay información Yo doy un libro por cada día en el parque de esos toys Jamás habrá creatividad en una sociedad de masas Amor de pica pica en esas piernas cubiertas de nafta Tengo tres monedas y el estómago lleno Dos para alcohol de mierda y una para llenar un concierto Vivo durante el día y pienso por la noche Hemos visto tanta malicia que ya no hay algo que nos impresione Respiro lento esperando el termómetro de la farmacia No recuerdo nada hasta los 16 desde la infancia Sospechan de mi autismo por mi falta de labia Pero prefiero educar la mente que tener la mente en babia El mundo evoluciona con presiones proletarias Que siempre serán mediocres para gente de clase alta Sinceros en sociedad analfabeta Hablo con los que quieren desnudarme por dentro Y olvidarme por fuera Si, es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores Aborrezco las calles Esperando esa lluvia que nos refresque las ideas No quiero besos, quiero hacerlo a oscuras como antes Descalzo en la noche de cielo gris y nubes negras 11 a.m. la dejo en la cama El sabor de la victoria tomado con calma Espero en el comedor de la cocina sentado La energía es pura y alcalina Soy un chico tranquilo y callado No estoy acostumbrado a fiestas por todo lo alto Hoy en día no soy interesante Solo humilde, sincero y constante Aquí no puedo conquistarles Uno más en un mundo de occidentales Viviendo por debajo de mis Me siento extranjero en un mundo aparte Pero en tierra de alguien Y es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores Y es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores Y es amor a primera rima cuando odias tus letras Ya tenemos tanta práctica que no nos damos cuenta Si no soy no pasa nada ya vendrán días mejores